Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Psychonauts, estamos... voy a darle a continuar Estamos en el live stream, ya sabéis, twitch.tv.com y hoy va a ser de 3 horas en lugar de 2 Como estamos empezando antes, y mira que lo he avisado en varios sitios La gente puede que tarde en entrar hoy, pero bueno Estoy, vale, no estoy donde guardé el otro día, como dije me fui a coleccionar un poco de... De mierdas de estas De las puntas de flecha Y ahora, ya que estoy, voy a coger un par más Que tiene que haber por aquí, en algún lado Porque cada vez que guardo y cierro, vuelven a salir Entonces, creo que de camino a donde estaba, debería haber alguna Estuve cogiendo un poquillo de esto, creo que tengo 700 o por ahí En cuanto encuentre otro depósito de estos, se verá Ahora, lo que pasa es que por la noche, farmear el dinero es un porculo Porque no hay nada más que tigres por todos lados, o guepardos, o pumas, o lo que resulta que fueran los animales esos Creo que por aquí no debería estar O tal vez sí... ¡Hola! A ver, ¿te podía prender fuego a ti? ¿Cuándo...? Vale, este botón no es, pero me vale Prendete Ahí está, eso es, a tu casa Ah, sin tocar Ah, 639 llevo Hijo de... Pensaba que te había quemado Pensaba que eso debería matarte, pero se ve que no Ahí Bueno, me ha prendido fuego también Muere... Ah, joder ¿Me acabaré muriendo una vez que por un puto oso? Ah, dame vida Y yo lo único que quería era coger de esto Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver, lo que iba diciendo No... Si necesitaba 800 para coger la movida esta Pero dije, ah, 700 y pico Enseguida podré comprar lo de... Lo de... Las trarañas mentales Bien Puedo comprar... Puedo comprar ya la movida esa Y si consigo una más de camino Para lo cual no necesitaré ni esto Me puedo comprar un caramelo De esos salvavidas ya de paso Porque me va a hacer falta probablemente Eh... A ver Cosas Sí, tenía que ir a la tienda A comprar El... Lo de las trarañas mentales Aunque no era obligatorio En realidad Cuando guardé estaba en otra isla Cuando terminé el último vídeo Estaba en otro lado Ahora me he venido aquí a... Ya digo, a coger un poco Putos, pumas A coger puntas de flecha Para podérmelo permitir Y por si hace falta luego O por tenerlo Para que cuando veamos una de esas Podamos coger cartas Eh... Además Creo que Mientras no se ha visto Voy a decirlo He conseguido Un par de objetos De la colección esa ¿Dónde están? Mmm... En alguna parte Ah, espérate Aquí Creo que he conseguido la pipa Y... Y nada más Me he flipado Solo he conseguido la pipa Vale, pero ya es un objeto más Creo que... ¿Cuántas hacían falta? ¿Ocho? Dos, tres, cuatro, cinco, seis Me faltarían dos objetos Para que me subieran Creo que eran cinco niveles O algo así Así que está bien Eh... Ahí, pensaba que eso Era una... Una punta de flecha Voy a la tienda Y voy a comprar ya Por fin la gilipollecesa Espero que... Sirva para algo No solamente sea un poco Tontería comprarlo ¡Tú! Ven conmigo Ya, con la tontería No he conseguido de camino No he conseguido de camino Ninguna... Ninguna más Para conseguir Lo de la vida Pero bueno Cuatro rangos Cuando tengas todo Bueno, cuatro rangos No está mal Ajá, espérate Aquí está lo que estaba buscando Ven conmigo Voy a comprar un caramelo Porque... No me gustaría morir ahí En medio de alguna Pelea contra algún jefe O algo así Así que ya que Por una vez Tengo tiempo y dinero Para permitirme las cosas Voy a... Mmm... Dreamflops Delicioso Excelente Choice Voy a prepararme Voy a prepararme Para lo que venga Bueno, 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 bueno Vamos a... Uh, joder Putos pumas No Tienen un rango Mucho más largo Del que parece Con la mierda Del fuego Y me podrían matar Perfectamente Tenía que ir a la isla Y para eso tengo que volver al lago Y para ir al lago Tenía que ir por el lado contrario Creo que estoy yendo Excelente Eh, debería equiparme los poderes No, sigue sin ser select ¿Tienes demasiados objetos? Dale a más para ver el resto Nah, no quiero Necesito ver Eh, lo de levitar Vale Me lo voy a poner en lugar del escudo tal vez Siempre le doy a lo que no tengo que dar Ahí Ah, sí Para avanzar más rápido nada más ¿Tienes que subir rango? No, pero ¿cuánto rango? Tengo ya más de rango Tengo más de rango 20 ya O sea que lo de las tragañas lo podré usar Creo que tengo más de rango 20 ¿Cómo se miraba? A ver, me hacéis dudar Eh... ¿Dónde pone mi rango? Sé que cuando no me hace falta para nada verlo Me lo spamean Pero ahora No es posible No lo... Ah Tengo rango 36 de 100 O sea A lo mejor luego me pedirán más cosas Pero más adelante Ahora Lo que voy a hacer es Llamar Uh, ahí hay una carta que me interesa Oh Dios Hay muchas cartas Luego... Luego las cogeré Mmm... No me inspira mucha confianza Pero bueno Ahí Mira, ahora justo tendría para subir otro nivel Bueno, voy a caer al agua No pasa nada Ah, no me digas que no puedo pasar por esa cuerda ligeramente No pasa nada No hacía falta Eh... Quereden Nos vamos a... La otra parte del lago Esto lo tenía que usar para volver para acá Si os acordáis en el último vídeo El bicho este Linda se llamaba Nos dio... Nos puede llevar de una punta del lago A la otra Para volver hacia donde teníamos que ir Entonces la idea Si no recuerdo mal Era que había un guardia Así un poco loco en el viejo asilo Y tendríamos que meternos en su mente Va de... Va de esto Siempre la movida Para poder rescatar Ah, sigo sin acordarme de su nombre Porque siempre se me olvida La chiquilla A ver Señor Tengo una cosa para ti Se lo ha puesto Se lo ha puesto en la colleja Pero bueno Lily Lily Bueno, sí Como se llame Me gusta más Eh... Dice... Ah, no Otro rastreador de movimiento No Bien A ver A ver A ver Bien Una vaca Sí Todo encaja Es la misma textura Lo han reutilizado Ah, no Es perfecto ¿No es? Sí Aproximadamente completo Solo un parque perdido Sí Ahora, ¿cuál parque habla de la Miltman? ¿El que abre la puerta de asilo? Pero es todo sobre la Miltman ¿No lo ves? ¿Es como una de esas pinturas de 3D? Nunca puedo hacer No No Solo tienes que aprender a ver Como yo lo veo ¿Hay algo en el frío? Que podría ayudarte a ver el mundo Como yo lo hago Uh, perdón Uh... No me drink Antes de la noche Quiero decir Uh, esto va a ser chungo Vale Eh... No me acordaba de una cosa que dijo Era que... El lechero era la clave Para poder abrir la puerta De... Del asilo Del viejo asilo Y... Hemos tenido que meterlos en su mente Para ver de qué cojones está hablando Y literalmente tiene ahí una teoría de la conspiración Montada en su cuarto ahí Con fotos de gente Y con... Un dibujo de una vaca Por lo del lechero Ni idea Y... Y te dice Para... Para... ¿No lo ves? ¿No ves esto? Dice... Es como uno de esos dibujos tridimensionales Que nunca... Nunca me salen Dice... No, tienes que ver el mundo como lo veo yo Coge lo que hay en la nevera Y lo podrá ver Así que algo chungo va a pasar Cuando abra la nevera Imagíname, por cierto Esto es para mí Que no me había dado cuenta De tener que coleccionar todas las cosas Y romperlo todo por el camino Ah, no me estoy dando cuenta De la mayoría de las cosas Que está diciendo Ahora, vamos a ver ¿Es un... Poder? Ah, es un poder De visión Clarividencia Me encanta la musiquilla De ganar poderes Vale, eso ya no... Vale Con la clarividencia puedes ver A través de objetos No, a través de los ojos de otro Prueba una persona directamente Con un objeto que... Que tenga un aura especial Vale Este botón no es A ver, clarividencia Uh No me arregla nada Veo flechas Ah, ese es el lechero Muerto Vale, a ver Como este tío está spamado todo el rato Me ha dicho Bueno, que... El lechero está muerto Dice, bueno El lechero murió en un accidente De un incendio O algo así Me parece que ha dicho Y... Y dice Ah, pero A lo mejor es lo que quieren que creas A lo mejor no está muerto Ve al cementerio Y desentierra su cadáver Porque es una cosa muy bonita Para hacer Cuidado Están... Están vigilando en todo momento Uh, hay ojos Uh ¿Cómo voy a encontrar el cementerio En este Barrio Tan normal? Dios Hay ojos Por todas partes No sé si os fijáis Uh Madre mía la cámara Míralo Si Todo Todo se pone a vigilarte En cuanto no miras Y ese helicóptero Está volando del revés Vale, voy a robar las pegatinas Hace como que nada de esto ha pasado Buenos días Hola vecino Un momento Uh Me ha tirado una... ¿Esto será el aura especial De la que hablaban? Ah Me está... Me está vigilando Mola ¿Cuánto me puedo alejar? Y esto Esto sigue siguiéndome Aunque no pueda verme Vale, ya Ups Eso me pasa por irme A los sitios que no puedo ver Vale Hemos vuelto Entonces Esto también tiene una cámara Ah También tiene ¿Qué demonios? La hostia Soy eso ¿Qué cojo? Todo tiene Ahora aparezco como interrogaciones Pero sin embargo el... El tucán ese me tenía vigilado Espérate ¿Y si le doy? ¿No? El pelícano sí que sabe quién soy Pero el resto no A ver pelícano Tú escondes algo Míralo Este me ve perfecto Eh Cancela Cancela las visiones paranoicas Ya está Mejor Bueno a ver Imagino que tendré que utilizar Lo del poder de la clarividencia En algún momento Con alguna otra cosa Que sea más especial No sea tan... El resto me ven así Como cosas raras Y... Esto es una señal De stop mágica Oh... Vale Vale Voy a tener que parar El tráfico de alguna forma Vale Tengo un objeto nuevo Ya veré Dónde lo tengo que utilizar A ver Espérate Aquí hay otro pelícano Este Ajá Tú también me ves También me ves normal Muere Bueno Tendré que seguir para adelante No sé para qué necesito La señal de stop Pero me voy a quedar Uh Desconcierto A ver Por dónde he venido Y a dónde voy Por aquí Y para acá Vale Un momento Para este tío Soy invisible Directamente ¿Y si me quito la señal? Si me quito la señal Soy un... Aparezco como un bicho raro Pero esta cámara no se mueve Ahora me sigue bien Madre mía Qué cojones Soy el lechero Para este tío Espérate Y si me pongo La señal Era... Era yo la... No, sigo siendo un bicho raro Pero ahora por lo menos me veo Antes aparecía un moñigote Solamente ya está Bueno, a ver Hola Imagino que si me quito la señal Vale, vale, vale Si me quedo demasiado tiempo En las áreas restringidas Estas me van a detener Va, dice Ahí la tragaña ¿Dónde? Ahora iré por ella Wow, vale Es un teórico Es un loco de la conspiración Básicamente, estaba claro Entonces Son los constructores De... De caminos Son los obreros Y si no llevo señal No me dejan pasar Si paso por ahí Me detienen Y dice ¿Eres el lechero? Me preguntan a mí Al RAS Dice ¿Qué? ¿Te parezco un lechero? Y dice Esa información está reservada Para... Para los obreros Entonces bueno Básicamente el puzzle está claro Hay que ponerse la señal Y te deja pasar Y esto es... Estúpidos agujeros, macho Pensaba... No había visto el agujero Porque la cámara Lo ocultaba Así Vale Bueno Vamos a probar el nuevo Esto es ¿Cómo se utilizará? Así no Vale Con el de usar Vale Bueno Está... Es inquietante Bueno, vamos a ver Oh, puedo ver los ojos A través de su visión Eso no se me había ocurrido Vamos a ver Hola Soy uno de los tuyos Vale Entiendo ¿Y si ahora? ¿Y si me lo quito? Soy un tío desconocido Cuidado Vale Y en cuanto me lo pongo Soy uno de ellos Mola Bienvenido Poca gracias Todos ellos Todos ellos Me ven así No va a ser que A lo mejor Hay alguno que me vea bien O alguna pollez Me molaría Voy a utilizar lo de la visión Probablemente en todos los que me encuentre No hay cojones Ah, vale Uh, no me he quedado mucho para el rango 40 Hola Eh, pero que dices Oye, que tengo lo tuyo Espérate, a ver Que soy colega Míralo Hola Me está Eh, no te habrás bugueado Hijo puta Un momento, espérate Es que Vale, no Este no es un constructor Vale, es que son todos una especie de De seguridad secreta de los años 90 Que molaban mucho más Porque lo de las gabardinas Se ha perdido Era una cosa que estaba bien Eh, que todos Que todos fueran con gabardina Y este es algo de teléfono O sea que a lo mejor necesito otra cosa Para poder pasar Y estos son jardineros Se estaban metiendo la Las 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 tijeras por La garganta Vamos a hablar Vale, no puedo dejar que nadie se acerque a los arbustos Sin ser uno de ellos Básicamente Un momento Puedo meter Puedo Puedo El coche tenía un augura Me cago en Cambio los controles En cuanto tengo la otra cámara puesta Vale Eh Oh Dios Tengo una vida Vale No caerme Hola chicos Le he dado a saltar Bien Esto vamos avanzando Uh, casi podía haber llegado ahí Vamos avanzando En eso de no perder vidas ¿He muerto ya del todo? Bien